Pero bien, vamos a continuar con más información, momento de salir a las calles de la ciudad, nos enlazamos a través de la unidad móvil con Jorge Navarrijo. Jorge, las temperaturas continúan descendiendo y las ráfagas de viento pues ponen mucho más fresco el ambiente. Adelante con la información, te escuchamos. Efectivamente compañeros, y seguimos compartiéndoles más información actual a través de la unidad móvil, y es que ya a esta hora de la mañana comienza a sentirse un descenso significativo en la temperatura, la velocidad del viento comienza a incrementarse, esto de acuerdo con los pronósticos que representantes del INSIBUME han indicado durante esta semana, podrían sentirse especialmente sus efectos en horas de la madrugada y horas de la noche, por lo que es importante resguardarse, especialmente si se trata de niños y personas de la tercera edad, recordemos que es una época bastante sensible y vulnerable para enfermedades poco respiratorias, y bueno, el panorama que encontramos en esta mañana también, ya un cielo bastante despejado, como les comentaba, se siente bastante fresca en la mañana, las temperaturas podrían descender aún más, y parte de lo interesante que podemos ver a través de este cielo despejado, es pues una hermosa luna que todavía se hace presente en esta mañana, se encuentra en luna creciente, es lo que podemos apreciar junto a la luna, pues podemos apreciar uno de los planetas del sistema solar, hablar, hablamos de Marte, es parte de lo que el cielo nos regala en estas mañanas de diciembre, y que bueno, es interesante compartir a través de las imágenes que mi compañero Héctor García se encuentra realizando, nosotros desde luego estaremos exhaustivamente buscando noticias para poder llevar hasta ustedes de la manera más actual a través del equipo de la unidad móvil, es el reporte que tengo en este momento, regresamos allá con ustedes compañeros en el set principal. Gracias. Gracias. Gracias.